Han forzado nomás un quinto partido a base de muchos sacrificios, mucha entrega, en un partido muy friccionado. Sí, sí, creo que los cuatro partidos han sido muy similares. Los dos de corriente ellos tuvieron prácticamente todo el partido arriba y los dos de boca estuvimos nosotros arriba, pero siempre muy cerquita en el marcador. Los partidos siempre fueron cerrados, en ningún momento hoy pudimos quebrarlo tampoco y eso hace que la intriga y la emoción llegue hasta el final. Afortunadamente, creo que estamos muy bien físicamente, estamos con aire para tomar decisiones correctas en el momento adecuado. ¿Sentís que la serie hasta ahora la domina vos acá desde las ideas? Creo que en estos play-offs, cuando está todo tan parejo, lo que vale es el resultado. Allá ellos hicieron su mérito para conseguir los dos partidos y nosotros acá intentamos revertirlo, lo pudimos hacer. Jugamos mucho más agresivo todavía de lo que hemos hecho en corriente y esperemos que el quinto sea la misma forma que fue hoy, fue el jueves, para poder conseguir ese paseo final que tanto deseamos. ¿Le devolvieron un poco la presión al regata? Nosotros sabemos el trabajo que tuvimos que hacer. El regata estuvo primero todo el año, salió en campeón del Super 8. Creo que los favoritos, los carteles favoritos lo tienen ellos. Nosotros estamos tranquilos, sabemos el potencial que tenemos y bueno, queremos forzar la serie hasta el quinto juego porque sabemos que somos un equipo físicamente muy fresco y que tenemos mucha hambre por conseguir este paseo final. ¿Qué cosas hay que hacer en el quinto juego? ¿Qué hay que hacer? Repetir las dos defensas que hicimos estos dos partidos. Fue la clave. 60 puntos del favorito, del líder de la competición durante todo el año. Es la clave. Los mayores anotadores de ellos, el goleador de la competición como Paolo, estuvieron bien defendidos y creo que esa es la clave por la que Boca se ha puesto dos a dos a dos. ¿Hay algún favorito para el quinto? Ellos son favoritos por jugadores de local, por haber sido líderes y por haber ganado el Super 8. Creo que es algo muy claro, pero acá la prioridad, la teoría, no vale. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a jugar muy duro y agradecido como lo hicimos en los dos partidos tercero y cuarto y vamos a intentar que esa presión juegue en contra de ellos y aprovecharlo nosotros para conseguir el paseo.